El domingo 13 de diciembre a las 18 horas en la Plaza Alvarado, se realizará el cierre del taller de folclore con una dinámica muy linda. Se va a hacer un circo criollo. Toda la comunidad está invitada. Además, la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, se despide de todos los vecinos. Como vos decís, trabajando aquí ya en estos últimos días, y ayer muy feliz, la comunidad como acompañó todo el encendido del árbol, también a las comunidades, a toda la comunidad que estuvo presente, a las colectividades, el Centro Vasco, la Sociedad Italiana, el maravilloso grupo que tenemos aquí del taller municipal de folclore. A todos, quiero agradecerles profundamente también al profesor Laureano Blanes, que estuvo presente con algunos de sus alumnos del taller de música, para dar este marco importante en algo que sea un poco emblemático, con el maipú, como es el árbol y el encendido del mismo. Y nos ha quedado un taller todavía sin cerrar, que por diversos motivos no se pudo concretar, como es el taller de folclore. Por eso quería comunicar que el próximo domingo 13, a las 18 horas, en la Plaza Belgrano, perdón, en la Plaza Alvarado, se realizará el cierre del taller de folclore. Con una dinámica muy linda, van a hacer un circo criollo, con lo cual creemos que será del agrado de todos. Y bueno, queríamos invitar a la comunidad a estar presente, que ya sería el cierre de toda la actividad de este año. Bueno, mira, siempre digo que uno tiene que ser muy agradecido, agradecidos en esta vida por la posibilidad de estar aquí trabajando, trabajando, como siempre decimos, con la mejor buena voluntad, con errores y aciertos, pero quiero agradecer primero a Aníbal, al Intendente, quien confió en mí para desarrollar esta tarea. Y después a todo el grupo aquí de Cultura, que fueron maravillosos desde el primer momento en que llegué, me sentí totalmente acompañada, y también un poco guiada para poder realizar las actividades, porque siempre digo, no es como en educación, que si uno hace un corte, cambia, los padres, las familias, los chicos acá, es continuo. Y en función de eso, cuando uno se hace cargo, ya llegaba el pesebre, el noche después, el canto, toda la actividad inherente, y así lo fuimos organizando, y también poniendo un poco la impronta en otras actividades que uno fue generando. Fueron ocho años de mucha actividad. En algún momento, por problemas de salud, pensé hacerlo antes, pero bueno, se fue todo concadenando de manera tal que hemos podido llegar a cumplir estos dos años aquí de gestión, estos dos ciclos, perdón, en estos años, y realmente muy contenta y feliz de todo lo que se ha podido ofrecer, y quiero agradecer, como te digo, a todas las instituciones que siempre han estado presentes, porque mucha de la gente que siempre dijo presente, nos acompañó a la familia, a la comunidad, vimos el crecimiento en los talleres, siempre en todos los cierres lo pongo de manifiesto, porque han confiado plenamente, tanto en los capacitadores, como en todas las actividades, y quienes estamos aquí trabajando, y conformamos el equipo de cultura. También a las otras áreas, que siempre dicen presente, ante los reclamos que uno tiene. Y bueno, quiero, además de agradecerle, por todo lo vivido en estos años, y el apoyo incondicional que siempre nos han dado, y desearles a todos muy felices fiestas. Espero que tengamos unos años muy felices, y que se pueda vivir en paz y armonía, y felicidades a todos. Gracias. Gracias.